Tener el corazón preparado para la adoración y ser un adorador dispuesto a adorar en todo tiempo te vuelve prácticamente invencible, porque no importa qué circunstancia se levante, Dios va a obrar. Ahora, lo más poderoso de la adoración no es que un muro caiga adelante, la adoración no es que tus enemigos caigan postrados al piso, vencidos. Uno de los secretos más tremendos de la adoración es que la presencia de Dios con su gloria viene al lugar donde hay un adorador. ¿Sabés qué? La Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hay una historia impresionante. Dios le había encargado a Salomón, hijo del rey David, que le construya el templo que había soñado su padre y para quien habían juntado tesoros y cosas de oro y de plata y maderas especiales para hacerlo. Todo estaba preparado, lo esperaban por años, era el sueño de Dios ver el templo preparado y el arca del pacto que había estado en una carpa querían traerla y ponerla en el templo diciendo la presencia de Dios va a venir a ese lugar. ¿Y saben lo que pasó? Construyeron ese templo. Y entonces llegó el momento en que el rey Salomón decidió trasladar el arca de la carpa en el desierto al templo que habían construido. Así que se prepararon para la ceremonia y sucedió algo. Los sacerdotes se prepararon todos y dice que estaban los levitas, los cantores, los hijos, los parientes estaban al pie, al lado dental, vestidos con lino y tenían instrumentos. Y con ellos había 120 sacerdotes trompetistas. Tocaban las trompetas, cuando llegó el momento, tocaban las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias al Señor. Hacían sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales, mientras cantaban y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. En ese momento, en medio de ese barullo bendito de esa adoración, dice, en ese momento se llenó el templo del Señor con una nube. Y debido a la nube que descendió, los sacerdotes no pudieron seguir celebrando el culto, porque el templo de Dios estaba lleno de la gloria de Dios. Una manifestación sobrenatural. Y no es que dijeron, che, no se ve nada, vamos a salir de aquí. Cuando la gloria bajó, dice, no pudieron ministrar, no porque le incomodaba el humo, sino porque la gloria de Dios fue tan fuerte, que esto no lo dice la Biblia, pero estoy seguro que fue así por mi experiencia o la experiencia de muchos con Dios. Cuando descendió, ver, visualizar la presencia visible de Dios, los hizo poner de rodillas, dejaron de cantar porque no podía cantar, solo lloraban delante de su presencia porque Él estaba ahí. Otros estaban postrados, entendiendo y descubriendo quién era Dios. Quiero decirte que tu vida se llena de presencia de Dios cuando sos capaz de cantarle alabanzas, no importa en qué situación lo hagas. A veces, en momentos de guerra, la gloria de Dios te traerá victoria. Y en un momento normal, de vida normal, o en un momento en que estás teniendo un logro, una conquista, te pones a alabar a Dios y la gloria del cielo vendrá a rodearte como una atmósfera. Aquí era un templo nuevo en tu vida, puede ser una casa nueva, puede ser un auto que estás comprando, puede ser un terreno que querés comprar y simplemente alabas a Dios. Y la atmósfera se vuelve bendita, sobrenatural, santa. Respirás una atmósfera pura, santísima que vino del cielo. No hay nada mejor que cambiar tu atmósfera con la adoración. Porque tu adoración, la de un corazón sincero, aunque estés solito en un rincón, va a traer la gloria de Dios y va a traer a Dios mismo, con toda su majestad, ahí donde estés. No te olvides, sé un adorador todo tiempo de tu vida. Que Dios te bendiga. No te olvides, sé un adorador todo tiempo de tu vida.